Y esto puede darse en las próximas 24 y hasta 48 horas. Así que al margen de la distancia que guardemos en esta zona del territorio nacional y hacia el noreste del país, es importante también el dato y el conocimiento de lo que puede ocurrir bajo la influencia de esta baja presión, además de un sistema frontal que es cuestión de horas para que vaya ingresando a la República Mexicana y esté marcando la posibilidad de precipitación o el regreso de ellas en algunos casos. Puede darse a partir del día de mañana en áreas de Chihuahua, de Coahuila, incluso en Nuevo León y lo vamos a revisar un poquito más adelante con un tiempo de lluvia que puede regresar a las condiciones. Regresando al país, pues hay que aprovechar este tiempo que se comparte muy estable aquí en Monterrey. La temperatura inicia en los 17 grados, marca 18, 19 actúe, 33 por la tarde. Es una tarde ligeramente calurosa la que esperamos hoy en Monterrey, bajo cielo parcialmente soleado y 24 grados al caer la noche. Para entonces, con cielo medio nublado, insisto, aprovechemos este día. Mañana la situación puede resultar un poquito complicada por aquello de que llega una posibilidad de lluvia que puede ser del 40%, además incrementa la nubosidad, va cambiando la velocidad del viento y eso complica ya un poquito la jornada del día de mañana exclusivamente por el ingreso de este nuevo sistema frontal. Esperamos que la temperatura marque 15 grados al amanecer y en esta ocasión, pues no esperamos una tarde cálida, aún así será agradable con 24 grados en la máxima y son valores que se van a sostener el jueves, aunque para entonces desaparecen nublados importantes, disminuye o baja la posibilidad de precipitación hasta el 10%, mientras que la temperatura se mantiene similar. Ya cuando comencemos el fin de semana, pues volvemos a las temperaturas que estarán registrando 30 grados por la tarde, es decir, nuevamente caluroso al menos el comienzo del fin de semana. Durante él, tome en cuenta que puede cambiar la velocidad del viento en particular el sábado, combinado con una temperatura que otra vez estará marcando un ambiente cálido por la tarde y luego ya para el domingo posiblemente efectos de otro frente frío que van a sostener un cambio en la velocidad del viento y que provocará una reducción en las temperaturas. Por ejemplo, por la mañana van a ser unos 14 grados y luego ya para la tarde alcanzando unos 25 grados en la máxima. Como puede notarlo, en los siguientes cinco días, pues van a ser muy importantes las condiciones que se van a dar aquí en Monterrey y entre el ingreso de dos sistemas frontales, uno el día de mañana y otro durante el próximo fin de semana para que estén al pendiente de la información. Por lo pronto, hasta aquí la información que les comparto y regreso un poco más adelante. Siete de la mañana con 35 minutos. Continuamos.